Un avance del 70% en integración del anteproyecto de reglamento de la ley para el desarrollo integral de las personas con discapacidad en el estado de Campeche, reportó el sistema para el desarrollo integral de la familia TIF, en la que se integran a 14 secretarías estatales que deberá ser entregado en julio próximo a la coordinación jurídica del gobierno del estado. En conferencia de prensa, en la que se informó de los pormenores de la visita a Campeche de Rafa Reyes, que dictará la conferencia Mi experiencia desde la capacidad, la coordinadora de personas con discapacidad del DIF de Sartal, Rosa Elena Bernés Weiss, afirmó que un año de que el Congreso del Estado aprobó la ley para el desarrollo integral de las personas con discapacidad en el estado de Campeche, su integración ya presenta un considerable avance estimado en un 70%. El Estado de Campeche, tras la luz del gobierno del Estado, no han dado a conocer su reivindicación, o sea que esa ley es una ley buena, el mismo que está pasando con la ley del Pueblo. En ese caso, ¿qué es lo que pudiera hacer ustedes, algún llamado del Congreso del Estado de Supervisión para que esa ley se deje a conocer esa ley? ¿Ya pudieron hacer ustedes, porque al parecer, pues es impuncional y no está produciendo nada, señor? Sí, sí le comento que está en proceso, el reglamento, se han estado llevando a cabo reuniones para poder hacer una pegada a lo que establece la misma ley, y yo creo que, si uno me recuerdo mal, desde junio se tiene la última reunión para hacer entrega a la Comisión de Día Jurídica de la propuesta del reglamento, y la base a su análisis y aprobación posterior. Yo supongo que para mí, según un día, debe de estar esa reciclada. Muchas gracias. Magrino, que se dan mucho en el centro de la ciudad, donde siempre están tapando las rampas para la gente con discapacidad, que en su caso, como autoridades del DIF, que podrían hacer un llamado, en su caso, a vialidad, o recordarle que tiene más, que tiene más vigilancia a ese tipo de lugares, que son las rampas especiales para la gente con discapacidad, porque se dan mucho en el centro de la ciudad, que hemos reciclado muchas imágenes respecto a eso. ¿Qué es lo que se puede darles un llamado a esta casa de la ciudad? Mire, definitivamente en este aspecto nos falta mucho. No estamos educados para ese aspecto. Esa es nuestra lucha constante, esta es nuestra lucha de cada día. Tenemos ya convenido con vialidad, precisamente, el multar a estas personas, ¿no? Son 40 salarios mínimos. Aquí lo importante es la participación de la gente, porque no siempre lo vemos nosotros. Muchas veces, la gran mayoría, lo ve la misma gente que está afuera. Entonces, si ellos denuncian, si ellos avisan, a vialidad, le debe de llegar a la patrulla a sancionarse. Pero sí es muy importante resaltar que hace falta la participación de todos los ciudadanos, porque es de reconocerse que no estamos educados para ello. Nos vamos a parar un ratito, no tardo, dejo hasta mis intermitentes puestas para que vean que no voy a tardar. Pero en ese momentito puede llegar alguien que necesita hacer lugar y si ya está apartado para alguien en particular, es nuestra obligación cuidar el lugar, no ocupándolo nosotros, pero tampoco permitiendo que nos ocupe nosotros.